El suicidio es un problema de salud mental que afecta a personas de diferentes edades, géneros y contextos. Si en algún momento presentas una situación problema y crees que no puedes resolverlo, que no puedes más, o que tu ayuda no sirve y llegan a ti ideas suicidas, recuerda que no estás solo. Puedes comentarlo con personas cercanas, amigos o familiares. Recuerda que también puedes solicitar el apoyo de los profesionales. Ellos están dispuestos a escucharlos y apoyarlo en lo que requieran. Están ubicados en la Secretaría de Salud, la Comisaría de Familia y el S. Camo del municipio. El suicidio nunca es la respuesta, siempre hay esperanza. Creando esperanza a través de la acción, tú puedes ser la luz.